Vete con ella Vete con ella viva Pues que tú la quieras Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sea muy feliz Vete con ella, mi amor Yo lloraré Más enfuiré Que encontraré Otro querer Por eso Vete con ella Y que seas Con ella muy feliz Por eso Vete con ella, vida Que sé que tú la quieres Aunque no me lo digas A ella no la olvidas Vete con ella, vida Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Vete con ella Yo lloraré Más en un viento Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Por eso Vete con ella Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Con ella muy feliz Y que sea muy feliz Y que sea muy feliz Es mi código de cambio Vete con ella, vida Puede ser que tú la quieres Aunque no me lo digas No, 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 no Vete con ella, vida Vete con ella, vida Vete con ella, vida Una vez, super fuerte Vete con ella, vida Ahora, última Vete con ella, vida 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 Vete con ella, vida